Y Él se hizo carne, ¿tú sabes para qué? Para enseñarte a ti y a mí, gloria a Jesús, alabado sea el nombre del Señor, de que nosotros podemos cumplir esta palabra. Que si Él la cumplió, que si Él se santificó, que si Él no pecó y andó en este mundo en santidad, nosotros también pudimos hacerlo. Gloria al Señor, alabado sea el nombre de Jesús. Mire, hermano, dice que la obediencia, la obediencia es mejor que los sacrificios. Gloria al Señor. Usted puede hacer, mire, 20.000 ayunos. Gloria a Jesús. 20.000 vigilias. Gloria al Señor. Pero si no es obediente, de nada le ha servido. Gloria al Señor. Y eso, hermano, lo podemos comprobar, mire, en 1 Samuel 15, 22. Gloria al Señor. Le voy a pedir a la hermana Ru que me ayude a leerlo. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. 1 Samuel 15, 22. Vea usted, mi hermano. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. La obediencia a Dios tiene que ser de toda nuestra alma y de todo nuestro corazón. Gloria al Señor. La obediencia a Dios es, gloria al Señor, el precio que nosotros tenemos que pagar si queremos tener el éxito total. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Y la obediencia para Dios. Porque a veces para los hombres es nada. Pero para Dios, hermano, gloria al Señor, es mejor que los sacrificios. Vamos a dejar que la hermana Ru lo lea. Amén. Dice el verso 22, en 1 Samuel 15. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Gloria al Señor. Gloria a Jesucristo. Mejor que los sacrificios. Gloria al Señor. Quiere decir, hermano, que mire, se puede sacrificar en Manajú dándole comida por ahí a todos los bonis, como decimos nosotros. O a todos los, gloria al Señor, alabado sea el nombre de Jesús, los homeless, como le dicen aquí, ¿verdad? Ya en Puerto Rico le dicen los bonis, acá le dicen los homeless, y en otro lado le dicen también de otras maneras. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero mire, puede dar su cuerpo ahí, para que lo quemen. Gloria a Jesús, para que lo latiguen. Gloria al Señor. Y usted decir, no, yo soy de Cristo, yo soy de Cristo. Gloria a Jesús. Y con este sacrificio que yo hago para Dios, mira, ya, plan, ya yo me gané porque ya me la guiaron por Él. No, hermano, la obediencia. Gloria a Jesús. Mire, Dios le da oportunidad al hombre para que entre en obediencia. Dios conoce los corazones. Y Dios sabe que a veces cuando la persona va a morir, si lo hace por conveniencia, es Manajú o es de corazón. Dios conoce los corazones. Ay, ahora que me estoy muriendo, mire, yo me he encontrado en Manajú, Gloria a Jesús, y amigos que me escuchan con personas que dicen, no, todavía yo estoy muy joven. Para yo meterme ahí, a los de la religión, como ellos nos llaman. Hermano, ¿usted sabe por qué? Porque aunque sean pecadores, saben, Gloria a Jesús, lo que es bueno y lo que es malo. Lo que tienen que dejar para servir a Dios y lo que no tienen que dejar. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y hay, hermano, quien no dice nada, Gloria al Señor, para que no lo condenen. Gloria al Señor. Pero hay mucha gente, hermano, que conoce que está fuera de los caminos del Señor. Y sabe que cuando una persona entra en estos caminos a servir a Jesucristo, tiene que separarse para Dios en santidad. Gloria al Señor. A veces hemos oído personas inconversas que dicen, muchachos, antes de que se entre al cielo, entro yo. ¿Por qué? Porque las malas obras, su desobediencia, hermano, testifican contra Él. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Por la gente, hay gente que quiere tapar el cielo por la mano. Gloria a Jesús. Y hay personas que quieren ignorar a propósito la santa palabra de Dios. Gloria al Señor. Y hay personas que se piensan que pueden engañar a Dios. Gloria a Jesús. Y yo te digo en esta noche, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser gloria a Jesús. Alabado sea el Señor, como decimos, cogido de tonto. Porque lo que el hombre siembra, eso cosecha. Mírese esto, hermana Rú. Nosotros no somos salvos por la obra. Pero la obra sin la fe es muerta. Si no hacemos obra buena, que es la obediencia, en unión con la fe en nuestro Señor Jesucristo, de que haciendo estas cosas, que Él nos ha mandado, porque no la mandó hombre. O sea, es el mismo Dios que haciendo estas cosas, nosotros, hermano, vamos a tener la salvación. Por eso es que podemos decir, hermano, que la obediencia asegura la entrada en el reino expediente. Y tú pones por obra. La ley que el Señor nos escribió, porque déjame decirte, está la ley de Moisés, pero está la ley de Cristo. Gloria al Señor. Y fíjese, usted lo llama ley. O sea, y cuando se habla de ley, se habla de estatutos. Se habla de decretos. Gloria al Señor. Establecido no por los hombres, sino por Dios. Gloria al Señor. Alábulas, gloria de Dios. Gloria a Jesucristo. Esto, gloria al Señor, lo encontramos, mire, en Mateo 7, 21. Cuando dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y cuál era la voluntad de Dios para ese tiempo, que la gente escuchara la voz de Cristo Jesús, Señor nuestro. Que la gente viniera arrepentido y se bautizara en el bautismo de Juan. ¿Sabía usted que Dios a mí me ha hablado? Que hay gente que predica, que hay gente que se dice evangelista, que hay gente que se dice pastor y no se han bautizado. Gloria al Señor. Gloria a Jesucristo. Y ese es un mandato. El que creyere y fuere bautizado será salvo y el que no será condenado. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Cuídate de cumplir. Gloria a Jesús. Estos mandamientos. Estos decretos. Gloria a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria, gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Hermano, y podemos dar, gloria al Señor, ejemplos. Gloria a Dios. De hombres, hermano. Gloria a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Que a través de su obediencia. Gloria a Jesús. Alcanzaron. Una vida llena de victoria. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Y el primero hermano que nos nombra la Biblia, podemos decir, vamos a hablar de Noé. Gloria al Señor. Dice, dice, y lo hizo así, Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Por eso no se le hundió el arca, hermana Ruth. ¿Verdad? Por eso el arca no se le hundió. Porque Él hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. Si tú quieres que tú y tu familia sean salvas, tú tienes que hacer todo lo que Jesucristo te manda. Gloria al Señor. Todo lo que está en esta palabra de Dios. Gloria a Jesucristo. Yo a veces me pongo aquí a hablar con mi hermana. Y yo le digo, tú sabes una cosa, hermana Ruth. Lo que pasa es que la gente y los pastores no han sabido enseñar al pueblo a distinguir lo bueno entre lo malo. Y no han enseñado a distinguir tampoco lo que es la ley de Moisés y la ley de Dios. Usted ve, porque la ley de Moisés, cuando habla de la ley de Moisés, habla de lo ceremonial, de la manera en que aquella persona tenía que hacer el culto a Dios para poder entrar, porque entrar en obediencia, cuando llevaban sus corderitos y cuidaban, velaban el sábado y cuidaban de comer ciertos, verdad, ciertas cosas y otras. No, hermano, gloria al Señor, alabado sea el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Pero se olvidaban de la misericordia. Se olvidaban del amor. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Cristo. Aleluya. Y tenían la, y usted sabe qué, hermana Ruth, tenían la vista puesta en lo material. Los sacerdotes no estaban pendientes más que de que mataran el desejo aquel, para meter el garcio aquel y sacar el canto de carne. Uno, como los hijos de Elí, le decía a la gente, gloria al Señor, no sé cuántos de ustedes lo habrán leído. Si tú no me das carne, la que yo quiero, la estoy hablando en mi propia palabra, no estoy citando exactamente el texto. Si tú no me das a mí lo que yo quiero, yo te la quito a las malas. Ay, Señor. Y no sé cuántos de ustedes también habrán leído que el Señor le dijo que el garcio, para sacar la carne, llevaba una cantidad de puya. Y ellos le habían añadido otra puya más, para agajar la carne, gloria al Señor, para sacar un canto más grande, gloria al Señor. Y el hombre había puesto la mirada en lo que perece, y no en lo que permanece para siempre, gloria al Señor. Y si vamos a hablar, hermano, mire, por ahí hay que contar, ay, Padre Santo, terrible, gloria al Señor. Pero hay que darlo poquito a poquito, gloria a Jesús, gloria al Señor, para ver si el pueblo entra, si la gente cae en conciencia. Porque estamos en los días, hermano, que como ya no hay un apóstol Pablo que deje la gente ciega por tiempo, que como ya no hay un Elías que baje fuego del cielo, que como no hay ya, gloria al Señor, hombres, hermanos, gloria a Jesús, que hagan milagros donde la gente coja temor, estamos en los días que hubo un tiempo en el pueblo de Israel que dice que como la gente no conocía la ley y no sabía nada cuál hacía, como bien le parecía. La gente hacía el culpo a Dios como bien le parecía. La gente hacía las cosas como bien le parecía, ah, y déjeme decirle, como ahora pastores todo el mundo y cualquiera, abre un espacio y se dice, y yo soy pastor. ¿Por qué? Porque salió enojado en la carne de la iglesia. O no pudo estar en comunión con sus hermanos. O piensa, como dice la hermana Ruth, que puede hacer las cosas mejores. Gloria al Señor. O se pone a mirar, wow, este tiene aquí una congregación y aquí tiene que haber un buen sueldo. Aquí puede haber un buen dinero, Señor, reprenda al diablo. Gloria al Señor. Gloria a Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Dónde se fue la santidad? Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, cada cual hoy en día hace como le da la gana. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y porque se van al instituto. Yo no tengo nada en contra del instituto. Yo fui maestra de instituto. Y la hermana Ruth, secretaria, ¿verdad, hermana Ruth? Gloria a Jesús. Trabajamos en esta área. Gloria al Señor. Y trabajamos en la educación del pueblo. Gloria al Señor. Pero hay gente que porque se cree que tiene cuatro añitos de instituto. Hermana, que ya se lo sabe todo. Ya puede ser maestro. Ya puede ser pastor. Y Dios no lo ha llamado. Entonces, la iglesia tiene todos esos problemas. Gloria a Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y todos esos problemas los estamos enfrentando nosotros los pastores. Gloria a Dios. Y yo soy mujer. Pero se han levantado unas mujercitas que son. Ay, bendito sea Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Se levanta, miren, en el púlpito. Y a ellas no les importa cómo se expresen. Ellas son las que pican la caña. Como digo yo. Y si tienen que mandar a sentar a su marido, que es el esposo. Sin ningún respeto. Ni consideración. Le salen tras para adelante las iglesias, hermano. Ay, bendito. Señor. Señor. ¿A dónde vamos a parar? Gloria a Jesús. ¿A dónde vamos a parar? Y la gente que no quiere enseñar la palabra de Dios. Ay, ¿por qué se me van? ¿Acaso los trajo? Yo no traigo a la gente a la iglesia. La palabra de Dios me dice que si el Espíritu no los trae, no vienen. Así, gloria a Jesús, que no nos estemos acreditando, hermano. Que es por el método de enseñanza, que es por el método de trabajo, gloria a Jesús, que es por la habilidad que nosotros tengamos de ganar almas. Sino que es por el Espíritu Santo de Dios, que está trabajando, hermano, que no duerme, está de día y de noche, siete días a la semana, veinticuatro, siete. Gloria al Señor, como decimos nosotros, trescientos sesenta y cinco días al año, trabajando, trabajando, trabajando. Y mire, nadie echa a nadie de la iglesia, sino que Dios conoce los corazones. Gloria a Jesús, alabado sea el nombre del Señor. Y cuando se le explica la doctrina, gloria al Señor, alabado sea el nombre de Jesús, no resisten la palabra de Dios. No pueden entrar en ella porque son unos cantos de carne con ojo. Gloria al Señor, alabado sea el nombre de Jesucristo. Y mire, definitivamente, mire, se va. Gloria a Jesús. Gloria al Señor, alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Cristo. Gloria al Señor, ¿por qué? Porque todavía, hermano, no han entrado en santidad. Todavía no han sacrificado su carne con sus pasiones y con su deseo. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Pero sin santidad, sin obediencia, hermano querido. Nadie verá al Señor. La palabra del Señor dice, son muchos los llamados. Muchos, muchos. Pero poquititos son los que el Señor va a escoger. Son pocos los escogidos. Y mire, Jesucristo no miente. Es más, Jesucristo dijo más. Él pensó y se puso a pensar. Y dijo, hallaré fe cuando yo vuelva a la tierra. Porque nos da un dolor de cabeza, hermano, a Rui. Corremos, pum, para el médico. Gloria al Señor. Gente de poca fe. Gloria a Dios. Gloria al Señor. En la obediencia, hermano, está la victoria. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Gloria. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Que lindo es el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Hermano. Y amigo que me escucha. Hay que pelear por nuestra salvación. Nosotros mismos tenemos que arrebatarle el alma nuestra al enemigo de las almas. Gloria al Señor. Uno tiene que pelear por su salvación. Y por ser obediente a la palabra de Dios. Mire, yo le digo, yo a veces me pongo a hablar con mi esposo. Y yo digo, Dios mío, yo no sé qué es lo que está pasando hoy en día. Porque mire, hoy en día son un poquito los analfabetos, ¿verdad, hermano? La mayoría de los niños van a la escuela. La gente va al colegio. Y cogen la Biblia. Y no le entienden. Yo no sé qué es lo que pasa. Mira, la Biblia puede estar en español. La Biblia puede estar en griego. La Biblia puede estar en el idioma que sea. En su mismo, hermano. Y no entienden. No entienden. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesucristo. Gloria al Señor. No entienden. Pues mire, usted cuando vaya en oración, tome santa palabra. Dile, Señor, hazme entender la palabra de Dios. Cogen un texto y le dicen, vamos a, esto es un ejemplo, o sea, eso no está aquí, hermano, eso no está aquí. Pero vamos a, eso es un ejemplo que yo estoy poniendo. Cogen un texto. Y el texto le dice, esto era rojo. Y ellos empiezan a buscar, ¿qué quiere decir eso? Vamos a poner que ponga las cortinas. Esto lo habla la Biblia. Dice, eran color rojo, carnesí. Pues ellos empiezan a buscar que, ¿qué quiere decir eso? Que, ¿qué es rojo, carnesí? Ellos le buscan otro sentido a la palabra. ¿Y qué el Señor está queriendo decir con eso? Que son rojos. Entonces la imaginación del hombre comienza y se sale de la santidad. Y se mete a la mentira. Porque saca sus propias resoluciones, hermano. Gloria al Señor. Y se inventan cuatro cosas. Que si uno no tiene la verdadera orientación de la palabra del Señor, hermano. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. Si no tiene, hermano, uno, el Espíritu de Dios, se pone a escuchar y a seguirle el choque disparate que habla. Mire, la gente buscando libros hoy. Que se incluyo fulano. Que se encontraron libros acá. Que se encontraron libros allá. Y desobedecen a la palabra. Es el tema que estamos hablando hoy. Obediencia. Obediencia a la palabra de Dios. Que dice la palabra de Dios. Es este libro, hermano. Mire, es este libro. La Biblia. La Biblia. Hay que salir un libro por allá. Como el libro ese que ahora sacaron y que lo escribió, este, Gloria al Señor y que no es. Por ahí. Gloria a Jesús. Hay otros libros que ahora encontraron en el rollo o por allá en el mal muerto. Hay otras cosas. Y la gente quita la mirada. De la palabra de Dios. Y se va a buscar el cuento de gente. ¿Sabe de qué diablo sacó? ¿De dónde sacaron esa inmundicia? Gloria al Señor. Y el pueblo se olvida, sí. Que Dios, Gloria al Señor, prueba el corazón de uno. A ver si uno está atendiendo su palabra. Y está en la obediencia de Dios. Y está atento, hermano, a esta ley. Gloria a Jesús. Y se van. Miren, yo he oído gente que está predicando de Caperucita Roja en la iglesia. ¡Ay, santo Dios mío, padre! Sí. Es que de Caperucita Roja. Gente que ve una película y la cuentan. Pero son favoritos. Gloria al Señor. Salieron ya de lo espiritual y se metieron a qué. A la carnalidad. Gente, hermano, que busca convertir lo profano. En lo santo. Gloria al Señor. Que si cogen al mismo diablo, lo visten y lo calzan. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Y lo meten dentro de la iglesia. Cuando el Señor le dijo, ya no hay. No hay salvación para Él. No hay entrada. ¡Ay, no! Si es que Dios es tan misericordioso y tan bueno. Gloria al Señor. A lo malo hay que decirle malo. Y a lo bueno hay que decirle bueno. Gloria a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y vamos a dejar hasta aquí. Gloria al Señor. Este santo mensaje, hermano. Porque el tiempo corre. Gloria al Señor. Y ya más o menos las personas tienen que haberlo. Aunque sea un poquito captado de lo que nosotros queremos decirle. Gloria al Señor. Así que vamos a dejarlo hasta aquí. Gloria al Señor. Va a ser una pequeñita oración. Gloria a Dios. Y pasamos el teléfono a la hermana Ruth. Padre, en el nombre de Jesús. Te damos la gloria y te damos la honra. Señor, gracias porque Tú nos has dado la bendición de predicar esta palabra. Gracias, Señor, porque sabemos, Dios mío, que no somos nosotros, Padre, las que estamos ministrando solas aquí, sino que Tu Espíritu Santo está con nosotros, Señor. Padre, bendice Jehová cada persona que escuchó este mensaje. Y permite, Señor, que los ponga a meditar y a pensar, Dios mío. Y que ellos decidan ser obedientes, Señor, Padre amado. Y obedecer, entrar en obediencia a mi Señor. Gloria a Jesús. Porque Tú dices que nosotros podemos ser santos. Tú dices, Dios mío, que esta palabra nos santifica y que ella nos lleva a que seamos perfectos. Dios mío, delante de Tu presencia. En el nombre de Jesús, Señor, hemos regado las semillas. Ahora te toca a Ti, Espíritu Santo, dar el crecimiento de la misma. Y en Tus manos, Señor, entregamos, Jehová, este santo mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Amén, vive Jesús, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Ya el tiempo está culminando, amigos y hermanos que nos están escuchando. Vive Jesús, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Damos gracias. Gloria a Dios, a Dios. Y a nuestra hermana Norma Costa, la cual nos trajo, ¿verdad?, el mensaje de la palabra de Dios en esta noche. Vive Jesús, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios Todopoderoso. Y es así, amigos y hermanos que me están oyendo. Dios prueba al pueblo. Vive Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice la palabra de Dios, gloria a Dios, que en los últimos tiempos se verán cosas nunca vistas. Y nosotros no nos podemos dejar confundir por esas cosas que se van a ver. Vive Jesús, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios Todopoderoso. Oh, gloria a Dios. Porque, aleluya, así como mi Señor, gloria a Dios, tiene un ministerio. Vive Jesús. Y tiene un misterio. Vive Jesús, aleluya. Para salvar las almas, para llevar el mensaje de vida, el diablo también tiene un misterio. Y tiene un ministerio de iniquidad para engañar la vida. Vive Jesús. Y sacarlo de la verdad, de la palabra de Dios, para que dejen de creer. Gloria a Dios. A este libro de la profecía. Esta palabra santa, vive Jesús, aleluya, inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y el Espíritu Santo de Dios es santo, amigo y hermano que me escucha. En esta hora, vive Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Tenemos que permanecer firmes. Gloria a Dios. En la palabra de Dios. Gloria. Y no dejarnos mover. Gloria a Dios. Pase lo que pase. Se encuentre lo que se encuentre. Vive Jesús. Tenemos que permanecer. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Por qué? Como dijo el Señor. El Señor en una ocasión dijo, Gloria a Dios. Aleluya. El que no crea, el que no crea la palabra, por lo menos crea a la sobra. Vive Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Porque las buenas obras que el Señor hacía, ¿verdad? Vive Jesús. Gloria a Dios. Y esta palabra nos enseña el bien. Nos enseña a hacer lo bueno. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Y ningún otro libro nos va a enseñar. Gloria a Dios. Aleluya. Hacer las cosas bien como la Sagrada Escritura. Vive Jesús. O Gloria. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios Todopoderoso. Y así están las cosas, amigos y hermanos. Que me escucha. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Han surgido muchas, muchas doctrinas. Diferentes doctrinas. Gloria a Dios. Hay quienes arreglan la palabra de Dios a su conveniencia. Vive Jesús. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Porque le gusta esto, le gusta aquello. Y no quieren dejar. Gloria a Dios. Aleluya. El pecado, la vanidad. Vive Jesús. Y acomodan todo a la palabra de Dios. Y nosotros, como un pueblo de Dios, si queremos la salvación, vive Jesús, tenemos que entrar en la santidad. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Vive Jesús. Gloria a Dios. Las dos tienen que andar juntitas. La paz y la santidad. Vive Jesús. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. La paz también es santidad, vive Jesús. Pero el Señor los tuvo que explicar así al pueblo porque en el tiempo antiguo, gloria a Dios, la gente decía y entraban en santidad pero no tenían paz porque vivían en guerra. Vive Jesús. Porque así era la ley. La ley, ¿verdad? Los hombres, vive Jesús, guerriaban y peleaban. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Ya el tiempo se nos culminó. Vive Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Y los voy a dejar por ahí con nuestro hermano Paul que está en la coraí. Hermano Paul, Dios le bendiga. Hermano Paul. Amén. Gloria a Dios. Si estamos aquí, estamos aquí. Tuvimos problemas. Estamos conectándonos una vez más con la hermana Ruth. Ahí tuvimos un problemita con el teléfono. Gloria a Dios. Yo no sé trabajar mucho con los teléfonos. Gloria a nuestros padres amados. Vamos a intentar llamar nuevamente a la hermana. Gloria a nuestro Dios. Vamos por aquí con la hermana Ruth. A ver si nos contesta ahora. Santo de Israel. El bendito es el nombre de Jesucristo. Es que estaba como que se va para otro screen. Y entonces yo no sé retornar la llamada. Gloria a nuestro Dios. Pero estamos aquí en vivo. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Se cayó la llamada. Yo buscando en el teléfono. Es un smartphone. Pero yo no soy tan smart como el phone. Ok, está bien. Y entonces en vez de regresar al screen, tumbé la llamada. Gloria a nuestro Dios. Pero estamos aquí en vivo, hermana. Y sí, vamos a hacer una oración global. Gloria a Dios. Aquellos hermanos que deseen. Gloria a Dios. La oración. Ahí tenemos un chat. En postrerotiempo.com. Escríbenos. Pongamos ese chat. Bendito el nombre del Señor. Ya que también estamos transmitiendo a través de ministeriotv.com. Y ahí puedes ver también los programas en vivo. A través de su celular, donde quiera que se encuentre. Si estás en un avión volando algunos trescientos o treinta y dos pies de altura. Treinta y dos mil pies de altura. Gloria a Dios. Y también puedes ver nuestros programas. Amén. Hermana Ruth. Vamos a orar. Hacemos una oración global. Gloria a nuestro Dios. Y también por salud de Georgina Río. Mi suegra. Que estuvo ella pasando por una operación. Y gracias a Dios, pues ella está bien. Está en casita ya. Gloria a nuestro Padre. Y así culminamos la programación. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ayúdeme a orarle, hermano Paulo. Amén. Gloria a Dios. Padre Celestial. Venimos delante de tu presencia. Gloria a Dios. En esta hora, Señor. Dándote gracias, Señor, por este programa. Por estas siervas tuyas, Señor. Glorifícate de gran manera, Padre amado. En cada una de ellas, Señor. Ayúdanla, Padre amado, a seguir viviendo. Padre amado. A nuestra hermana, vive en tu gloria a Dios. Que tú la tienes de tu gracia cada día. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Y te la bendiga grandemente. Oh, poderoso Dios. Tú conoces, Señor, la necesidad de cada persona. Señor, oh, gloria a Dios. Tú conoces los corazones. Señor, y te pedimos, Padre, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tú concedas las perdiciones. Oh, gloria a Dios de su corazón. Oh, poderoso gigante. Oh, gloria a Dios. Glorifícate, Señor, en cada vida, en cada corazón. Si por nuestros medios hay alguno que está enfermo, Señor, glorifícate poderosamente, Señor. Oh, gloria a Dios. Porque en ti hay poder para sanar, Señor. Oh, gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. Para mí nada es imposible, Padre. Oh, te damos gracias, Señor, por nuestro hermano Paul. Pide Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Bendícelo, Señor. Ayúdalo cada día. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Y dale la victoria, Señor. Oh, gloria a Dios. Para que él pueda seguir llevando el mensaje de la palabra de Dios al pueblo. Le damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias, Señor. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. La hermana Ruth Rodríguez con nosotros vía telefónica. Dios te bendiga, Sielba. Amén. Dios te bendiga, hermano Paul. Próximo lunes, Calzadas de Santidad con la hermana Ruth Rodríguez, la hermana Adaí Rodríguez. Dios te bendiga. Dios bendiga a tu hermana también, pastora Norma Acosta, que estuvo con nosotros en la noche de hoy. En el día de hoy. Amén. Amén. Dios te bendiga, Sielba. Dios te bendiga. Amén. Gloria a nuestro Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Gloria a nuestro Padre Celestial. Amigo, si no tienes a Cristo, este es el momento. Bendito el nombre del Señor. Antes de cerrar esta programación, gloria a nuestro Padre amado, que tú hagas la oración de fe. Esta oración de fe es la que escribe tu nombre en el libro de la vida. Bendito el nombre poderoso de Jesucristo. Y así en esta hora comenzamos. ¿Cómo quieres recibir a Cristo en tu vida en estos mismos momentos? Gloria a Dios. Repite conmigo esta oración. Vamos delante de la presencia de Dios diciéndole, Padre Celestial, vengo delante de tu presencia. Dile, 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 para que me perdones, Señor, soy un pecador. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero en esta hora yo te pido que me perdones. Yo creo que Jesucristo es tu hijo unigénito, que murió por mí en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó de entre los muertos. Díselo, 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 gloria a nuestro Dios. Dile, allí derramaste tu sangre por todos mis pecados. Bendito el nombre de Jesús. Allí derramaste tu sangre, Señor, por mis pecados. Y yo te pido, Señor, que en esta hora escriba mi nombre en el libro de la vida. Sí, Señor, séllame con tu Espíritu Santo y fuego. Amén. Gloria a Dios. Si tú has hecho esta oración, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y ahora, obedece la palabra, lo que está escrito. Bendito el nombre de Jesucristo. Busca una iglesia, congrégate. Y vive una vida en santidad. Apartado del mundo y de las cosas del mundo. Sin la cual nadie verá el Señor. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Esta programación, Calzada de Santidad, lunes, 8 p.m., hora local de aquí de Boston, Massachusetts, a las naciones. Con la hermana Ruth Rodríguez y a Daís Rodríguez. Esta noche, este día estuvo con nosotros la pastora Norma Acosta. Amén. Dios les bendiga grandemente y muchas gracias por su sintonía. Manténgase en sintonía aquí en el 1630 AM Radio Postreros Tiempos y a través de la internet postrerostiempo.com. También nos pueden seguir a través de principiosdedolores.org. Noticia. Predicación. Palabra de Dios. Estudio. 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 Siento esculpido, por alfarero así con el barro Así hacías tú conmigo, de pensar que el silencio Significaba que te habías ido, era todo lo contrario Era todo lo contrario En el hueco de tu mano, estaba escondido Y sentía que me estaba muriendo Y eras tú perfeccionando, lo que un día habías comenzado haciendo de mí Una vasija de tu agrado De tu agrado ¡Gracias!